Eh, que coita jurete Eh Ate mueta suitiati Eh, no, no Oye, si ojo da Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ate lo va a hacer, va a traje Que cuida jaja, eh Eh, eh Guadra, juju A lima y dar, oh Eh 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.